Hola queridísimos amigos, el tema dorado sigue de actualidad. Artículo de opinión. El oro desafía al dólar. Incertidumbre geopolítica. Se mueve de occidente a oriente. El oro desinfla una economía inflada. Sudáfrica se enfrenta a una grave crisis. Problemas de Zimbabue con su moneda dorada. Perturbación en el campo magnético de la Tierra. Comenzamos. Se ha producido un aumento significativo de la demanda de oro en el mercado mundial. Si antes el metal precioso se exportaba principalmente a los países occidentales, ahora se envía cada vez más en dirección opuesta, hacia el este. En los dos primeros meses de 2024, China importó 367 toneladas métricas de oro para uso no monetario. Esto es un 51% más que en el mismo periodo de 2023. Al mismo tiempo, el banco central chino está vendiendo bonos del tesoro. Anteriormente, el mercado del oro estaba dominado por Occidente que compraba este metal precioso y fijaba su precio. Pero ahora ha cambiado la situación. Los países prics dominan el mercado mundial de metales preciosos y cientos de toneladas de oro se mueven de occidente hacia oriente. Los prics tienen una población total de 3.500 millones de habitantes y representan un tercio de la economía mundial. Además, estos países han expresado su deseo de dejar de depender del dólar y avanzan lentamente por el camino de la destolarización. ¿Qué pasaría si los países prics abandonan el uso del dólar? Los expertos creen que esto provocaría una crisis monetaria y comenzaría una hiperinflación, al mismo tiempo una fuerte caída en el nivel de vida de los occidentales hasta que se adaptaran al nuevo sistema monetario. Recientemente, los analistas del banco suizo UBS anunciaron un nuevo aumento del precio del oro en 2024 en un contexto de alta demanda, incertidumbre geopolítica y señales de debilitamiento de la economía occidental. Según sus previsiones, a finales de este año el precio del oro alcanzaría los 2.600 dólares la onza. Anteriormente se esperaba un aumento de 2.200 dólares por once. UBS identifica la demanda de los bancos centrales este año como uno de los principales factores del aumento de los precios del metal precioso, cuya estimación aumentó a mil toneladas. El principal comprador de oro entre los bancos centrales del mundo es el Banco Central de la República Popular China. UFS. El oro desinfla una economía inflada, dice Ricitos de Oro. El paso de un mercado alcista en las acciones se ha trasladado a un mercado alcista en el oro. Para colmo, la economía mundial se está moviendo hacia los activos virtuales que se denominan activos toquerizados. Cada activo contiene oro para respaldar su valor. Todo lo que aparece en el nuevo QFS está relacionado con el oro y está respaldado por un metal precioso. Estos nuevos protocolos digitales serán el mecanismo mediante el cual se moverá el dinero en el futuro. El futuro del dinero está en el oro. Todo lo que el mundo toque en el futuro será gracias a un activo metálico que le permita hacerlo. Una vez que avancen nuestros activos hacia la regulación y se conviertan en ley, la capacidad de mover nuestros activos tokenizados respaldados por oro como activo de nivel 1 llevará al sistema bancario y a los mercados a patrones de precios correlacionados. Esto nos permitirá avanzar con la nueva economía. África El oro parece un remedio mágico para la economía quebrada, pero Zimbabue está sufriendo deflación con la introducción de su moneda ZIC respaldada por oro, aunque ha ganado un 1,9% frente al dólar desde su lanzamiento. La nueva moneda de Zimbabue respaldada por oro está arruinada por problemas de confianza. Los economistas dicen que arreglar la confianza rota estabilizará la economía y no una nueva moneda. El país del sur de África ha intentado introducir una nueva moneda seis veces en los últimos 15 años para sustituir al dólar de Zimbabue. Cada intento ha fracasado, lo que ha dado lugar a enormes pérdidas de ahorro para los depositantes. En 2009 el gobierno de Zimbabue legalizó el uso de varias monedas extranjeras, incluidos el dólar estadounidense y la libra esterlina, en el comercio cotidiano. La administración tomó la decisión en un intento de controlar una inflación brutal en aquel momento. Desde entonces los zimbabueses se han visto atrapados en un círculo vicioso en el que se utiliza una moneda local sustituta para absorber sus depósitos en dólares antes de ser desmontada y sustituida por una nueva moneda. Joe Blox analiza a Sudáfrica como la economía más grande y más desarrollada de África, pero que enfrenta también una grave crisis. El sistema eléctrico obsoleto y defectuoso ha provocado apagones diariamente, mientras que las carreteras, los ferrocarriles y los puertos se están deteriorando debido a la falta de inversión. La tasa de desempleo es la más alta del mundo y abundan el delito y la corrupción. Noticias del reseteo. Trump declara que no creará una moneda digital de Banco Central. Una caricatura de los Simpsons, pero dijo que el mundo se quedaría sin internet temporalmente. Ha comenzado una cuenta regresiva hacia la libertad para los pueblos del mundo. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo forman parte del gran despertar. La verdad te hará libre excepto en Facebook, donde obtendrás una prohibición de 30 días. La exposición de las agendas mundialistas obstaculizan sus intentos de recuperar el poder. Los gobiernos están luchando por los restos de su soberanía, mientras que han caído en la irrelevancia instituciones mundiales que alguna vez fueron muy poderosas. Prepárense para una avalancha de revelaciones reales que revelarán cosas impactantes. Estén atentos a medida que se siguen desarrollando estos acontecimientos sin precedentes. Las que alguna vez fueron 200.000 acusaciones selladas están llegando a medio millón. ¿Cómo se transforma un Jedi en un Sith? El odio, la ira y la avaricia de los caídos en la oscuridad pueden transformar su capacidad en una dimensión peligrosa del poder. Comenzó una perturbación del campo magnético de la Tierra después de una fuerte expulsión de masa coronal del Sol. Según los científicos, del 31 de mayo al 1 de junio se espera una tormenta geomagnética que puede alcanzar el nivel fuerte G3. El 29 de mayo se produjeron 8 potentes llamaradas en el Sol, una de las cuales pertenece a la clase superior X. También se informó de un brote de clase X el 27 de mayo. Economía Informe X22. Los países están volviendo al oro y se ha escuchado el disparo en el mundo. Según Gregory Manarino, la economía mundial está experimentando un rápido colapso, mientras la sociedad atraviesa un proceso de deconstrucción. Ceregrup ha hecho un anuncio impactante sobre la amenaza inminente de un colapso económico. La advertencia ha llevado a gobiernos, corporaciones y individuos, a prepararse. Lena Petrova revela que el crecimiento económico de China y la India supera todas las expectativas, lo que conduce a un fortalecimiento de las relaciones bilaterales. David Hay comenta el peligro de un aterrizaje suave económico previsto. El aumento de las deudas corporativas privadas, la imprevisibilidad de la inflación y el papel estratégico de las materias primas como el cobre y el petróleo para sortear la volatilidad del mercado. Rusia. Está previsto que comience el lunes en Moscú el Foro Económico y Financiero Internacional, BRICS, donde el comité organizador ha indicado que se aprobará una resolución sobre nuevas actividades de pago, liquidación y emisión entre los países miembros. Según Jim Richards, Rusia tiene la capacidad de tomar represalias contra los países occidentales, congelando el sistema de autorización occidental. Si los países occidentales se apoderan de los activos rusos, Rusia podría demandar a Euroclear, la organización de compensación, liquidación y custodia más grande de Europa, para recuperar los daños. Además, Richards afirma que es posible que necesitemos volver al patrón oro para restaurar la confianza en el dólar. Europa. Europa se prepara para una guerra con Rusia, dice el primer ministro húngaro. Alemania permite a Ucrania el uso de sus armas en territorio ruso. La inflación en la eurozona sube en mayo al 2,6% en vísperas del posible recorte de tipos. A principios de este mes, el Financial Times informó que Europa está envejeciendo rápidamente y los empleadores europeos comienzan a buscar trabajadores de fuera de Europa para ayudar a llenar el vacío. Estados Unidos. Biden autoriza a Ucrania a usar armas estadounidenses en Rusia, pero solo para defender Kharkov. Los UTIES lanzan una andanada de misiles balísticos contra el portaaviones Eisenhower en el Mar Rojo. Trump confirma que apelará el veredicto de culpabilidad en Nueva York. Trump evita hablar de la cárcel en su primera rueda de prensa tras su juicio y pinta un país en llamas. Las donaciones de Trump batten records horas después de ser declarado culpable. Se desploman las acciones de Trump media tras la condena. Senadores republicanos estadounidenses dicen que bloquearán los proyectos de ley y nominados demócratas debido a la condena de Trump. España. España descarta autorizar el uso contra Rusia de sus armas donadas a Ucrania. Israel. Israel amenaza a España con cerrar su consulado en Jerusalén si da servicio a palestinos. Consumo multa con 150 millones a cuatro aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano. Américas. El Reino Unido destituye a su embajador en México por apuntar con un fusil. Minera estatal chilena cierra acuerdo con privados para explotar litio en el norte. Luis Arce denuncia un golpe suave para controlar el litio y tierras raras en Bolivia. El Salvador frustró un complot para colocar bombas en la investidura de Bukele. Venezuela destruye dos pistas de aterrizaje construidas por narcotraficantes colombianos. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.